Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. No me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. No me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor, ni me sirve de nada, si me falta el amor. No me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. No me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. No me sirve de nada, si me falta el amor.